Cientos de pibes de la unidad piquetera, de distintas organizaciones, de las juventudes piqueteras que protagonizaron la ocupación del Ministerio de Educación, están hoy aquí reclamando por conectividad y por dispositivos. Seis millones de chicos no los tienen en todo el país. Es imprescindible que los recursos que tiene el país, y que se van en el pago de la deuda externa, y en el pago de bonos usurarios que fugan los capitales al exterior, es necesario que esos recursos se utilicen para darle conectividad a los pibes. Para darle las herramientas que necesitan para educarse y para trabajar. ¡Vamos la juventud de piqueteras, vamos la juventud del pueblo obrero!